Cuando te encuentras en tu vehículo y esperas sentir el flujo de aire fresco proveniente de las rejillas del parabrisas, es frustrante descubrir que no hay aire saliendo de ellas. Esta situación puede deberse a diversas razones, y es importante entender las posibles causas para poder solucionar el problema adecuadamente. Estas son cuatro causas de las más comunes. 1. Problemas con el sistema de ventilación. Es posible que haya un problema con el sistema de ventilación de tu automóvil. Esto podría deberse a un fusible quemado, un motor de ventilador defectuoso o un interruptor de control de la ventilación defectuoso. En este caso, es recomendable llevar tu vehículo a un taller mecánico para una revisión y reparación adecuadas. 2. Bloqueo o obstrucción en las rejillas. Las rejillas de ventilación del parabrisas pueden estar obstruidas por suciedad, hojas, residuos u otros objetos extraños. Inspecciona las rejillas y retira cualquier obstrucción visible con cuidado. Si la obstrucción es más profunda o no puedes eliminarla tú mismo, puedes buscar la ayuda de un profesional para limpiar las rejillas. 3. Problemas en el conducto de ventilación. Existe la posibilidad de que haya un problema en los conductos de ventilación que distribuye en el aire hacia las rejillas del parabrisas. Puede haber una desconexión en los conductos o alguna obstrucción interna. En este caso, se recomienda llevar tu automóvil a un taller para una inspección más detallada y reparación si es necesario. 4. Falla en el sistema de control de climatización. Si tu vehículo tiene un sistema de control de climatización automático, puede haber un problema en los sensores o en el módulo de control. Esto podría afectar la distribución de aire hacia las rejillas del parabrisas. Nuevamente, es mejor buscar la ayuda de un profesional para diagnosticar y solucionar este problema. Suscríbete para más vídeos. Adiós. 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 Adiós.